Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número de mi celular Si quieres prender con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te superar Pasamos de decir te amo, a no poder decirnos hola como estás tú y yo Pasamos de ser todo a nada, de ponernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Queríamos de boca a boca